Yo me cago a pedazos, realmente, me han ganado de llorar Yo pensé que... Todo serio, cuando antes estaba Luka y eso que jugábamos siempre 5 o Nico o que replataba Nacho Llegamos siempre hasta Nova 4 creo una vez Yo nunca llegué a ver esos resultados, creo que llegué a ver Nova 3 Claro Nova 3 fue lo máximo que he llegado a ver Yo llegué, ey ey boludo ese piba, teletransportándose esto que es No, pero mira como ahí, ese pibe 65 en 2 le dice eh Uy lo mate de ojete Tiene uno por atras Apure mule No bajen directo de hecho eh Corta corta, mira corta, mira corta No se la calla ¿What?! Se la calla este f*** Really? No se la calla esta.. ¿Coationalista? No se oye... F F Espero que yo ha metido Predator a que me maten que ya vengo Que la agarre, que te quede acerque al ojo Tocado, tocado con el scout 1 Ese era el tocado, listo, el ultimo que quedas Creo que yo tiro el escopete No, no esperes, voy a hacer Ah, listo, si tienen que ir uno Puedes estar unidos tanto ahí No, no es mucho Ah, te puse igual, pero tenes que apurar Liga está ahí larga rápido Veidia Oh mia Mierda está No, estaba en camion boludo Tenente Lo hizo el fuego Todo fue porque a Ivy le dijo que era malo boludo Dijo que era malo y lo desfile le dijo Monster 1 La bomba está allá B, 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 B Es Monster Bomba, bomba droga Funda, boludo Eh, vení, eh, porque me acaba de ir con tu bomba ¿Esto no? A veces uno pasa en los dos, te puse uno Y más en el que está Monster Ah, era muy difícil de ver Estaba complexo Estaba complexo Paró todo el despecho increíble Ay, Dios Ay, Dios Tocado, 84 en 5 84 en 5 A la izquierda Buena Buena Monster ya a la izquierda aquí Eh, ¿estás? B, 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 B Esquista Ay, de psique estado de espaldas Me costó muchísimo boludo ¿Están plantando? Buena. Queda uno. Está en banco. ¡Banco, banco, banco! ¡Grande! ¡Qué coordinación, por favor! También digo que el humo quedó un poco muy de izquierda, pero... Me aprendiste de él, tú. Sí, sí. De tanto verlo vi como nada. Seguro de eso sirvió. Me smokean. Me tiraron a fuego. ¡Están plantando abajo, boludo! ¡La madre! Una parte de mí decía, quédate más. Otra me decía, aventura. Tienen que ir todos a la vez. Larga. En camión. En camión, en camión. En baño, en baño. En baño, en baño. ¡Uy, uy, uy, uy! Otro más, otro más. En baño. Tiene que correr y luchar. Alguien que defusee. Bueno, defusee, defusee. Defusee, defusee. No, chín sí, chín sí, chín sí. ¡Uff! Complicado lo veo. No, no le da, no le da. No. Era más rápido, bro. No. Se pasó tres pueblos de la bomba. No son falsos. ¡Re heavy! Sí, más heavy que la del short. Esa daría. Eh, esa, eh. Estoy viendo absolutamente ahí a todos. No, boludo, morí. ¿Qué le pasa a esta derga? ¿Cómo no lo pequé? ¿Qué le inspiró? Ah, no, sí le pegué. Perdón que no lo maté. Por favor, la pesa en chueca. Está en chueca. Eran cuatro. Cuando lo vi, cuando lo vi ya estaba muerto. Era como... Ya está. Yo sé. El hombre es... ¿Qué? No caímos a piedras. No caímos a piedras. No caímos a piedras. Lo pequé. Sale de llegar a tocar plata, eh. Me parece, eh. Y seguimos así, toco plata, eh. Vamos a terminar como el típico de Skinny. ¿Quién da mil horas, boludo? Ya acabo eso. No caímos a piedras. Estás dando mérito, eh. Bueno. Gente A. Se suicidó el joven, Navy Johnson. Hijo de... Uno por ratas. Digo, por... Por banana. Vayan a ayudar a Sebas. Vamos a matar nada igual. Vamos. Tiendo banana. Eh... La parte de ballena, yo veré Sebas. No lo entendieron, eh. Que si Sebas, pues. Yo sé que puede, pero... Nada. Uy, qué rico jet que le pegaste. Hay una. En camión, paño. Paño, paño, paño. Se suicidó como... Loco, boludo. Loco. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oti, oto. Loco, boludo. No, 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 no. letra de la caja. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No podía ser así. Ah, que va a ir a... Si, que voy a caer a nadie Uy Uy, menos mal Flash, larga Si, voy a hacer Buena Cuidado Diego Igual te tiene IV, pero IV lo deja pasar Tiene a pe... Si me tiene, me tiene Dije, te tiene IV, pero IV lo deja pasar No lo deja pasar No, 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 por eso Ahí es consciente, pero lo va a dejar pasar Para que queme Exacto Alguien está en nada, ¿verdad? Si Tenemos a la torreta Tenemos a la torreta Walding Apenas intenté plantar A ese le invocan Puede que solo le pegue una bala Pero, pero que se Pero, a ver Intimidación va a ver El pibe va a ver 500 balas cayéndole Al pibe va a ver 500 balas cayéndole Y no vas a ver que va a pasar pero Para la confusión Va a ver Una Flash de balas Viste a ver un montón de balas, ¿no? Nahuel, comprame eso Comprame eso y yo te doy esto Comprame eso, nada más ¿Esto? Comprame eso 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 Ya no pego nada Ya me hace esta porquería Gente banana Me tiraron humo Estoy a estar muerto Boludo, es que... ¿Por qué me hizo Prefire? WTF Esta nena ya está en Psyche Uy, pensé que lo había visto Ya está en Psyche Si, boludo, pero hay veces que hay uno que se queda atrás lookeando No, 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 no No, no, no Chainsight sigue achiguiendo Chainsight Chainsight Tiene AP ¡Excelente! Me hizo fallar el tiro No puedo creerlo O pata tu el pío No, no, no Si, se han todo si no Ajá un AK ahí y guarda Push Uy, Berrillo Otra Más Otra Más C****** J****** ¿De después de ahí? Uno larga No jajaja el último largo el último largo voy a agarrar ya no da mi tiempo bol** no esta ahi esta ahi al fondo 100 AP hil esta especial gol le pegue ¿Cómo te pegué? No lo maté, boludo. Vamos a atacar, boludo, ¿no? ¡No, no, boludo! ¡No, pegué, le pegué, le pegué! Te mato, boludo, casi te mato. No pasa nada, boludo. Si era por el sacrificio. Ah, K-Drop. Que la bomba te ha callado. No, no, boludo. Pero no te mato, boludo. Hacemos por el humo como... ¡Olé! Y me vio ya punzando y me vio como... En el humo. Se hundió de nuevo en el humo. Ya está, ya está. Uy, boludo, boludo. Oye, no te bombas de agua. ¡No! Oh, my God. ¿Dónde desplazaron? ¿En agua o en B? En 2, boludo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te golpiste? Porque me tiraron fuego y salí corriendo. Literalmente se fue. Se fue 100 metros para atrás. Por si no le echaba el fuego, boludo. Lo vi el huerro. Venía acá. Me parece bien el perro. Mirá que acá uno. Corta. En agua... What? Está a tu derecha, boludo. Está en sin salida. Está en sin salida. Está en sin salida. ¡Tú estás haciendo arte! ¡Tú estás haciendo arrojado! ¡Uf! ¡Qué mierda, boludo! ¡Bueno! Piqué a... Piqué a un monstruo. ¡Piqué a un poco adelantado! Piqué a un poco adelantado. No estabas enfrente mío. Es imposible que te haya pegado. Nada. Me caigo a pedazos. Me caigo a pedazos. Me caigo a pedazos. Ahí está. Están volviendo para abajo. Larga. Ah bueno, perro. Genial. Especial. Excelente partida, ¿no? No hice nada, boludo. Muy buena, ¿no? Jorren por con esto. Te sentiste Diego por un día. Uh, chupame el pingo. Limpiame pero aguante, amigo. No, no. Me va a morir, me va a morir. No. No, 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 no. Tenía que apuñalarlo. Vengo conmigo, hijo. Si le apunto a los tubillos, no me va a ganar. Cerra el ordo. Se va a caer, boludo. Me caigo. No, boludo. Pasé. No. Con el cuerpo. Uy, pará ahí. Pará el pedazo. Estás ahí. 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 No. El puto Frager debiendo, si iba a piquearle. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Carajo, ya, boludo. En baño, en baño, pero a la derecha. Cerca a la derecha, cerca a la derecha. Cerca a la derecha. Bueno. No, amigo. El pixel no lo vi. Oh my fucking, no. Muchísimo, boludo. Yo como, what? Si, me, me. Si, me, me. Si, no, no. Me dio un mini infarto. Yo como, oh no, oh no. Si, cuando viste que te empezó el tiro, boludo. Si, si. Siempre me dieron los flashbacks del, 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 del video del viaje. Me dio. Me dio. Yo no te puedo creer lo subnormal que fui, boludo. Tenía una kilo facilísima. Estás ahí, no dije nada. Estás ahí, no dije nada. Hay uno conector. Ah, te disculpa. El otro también está tocado, tres en uno. Estás usando la bison, perdón. Hay uno baño. No, lo tiré como el culo. Monster. Uff. Noventa y cuatro en tres conector. Yo voy a llegar luego por atrás. Pero no puedo parar porque me escuchan. Tengan cuidado conector. Porque llego tarde. Uff. Ya está en agua, boludo. F***, no puede retroceder. Está en corta. Está en sin salida. Bueno, ahora aguas. Uff. Amarelo. ¿Qué está pasando, mano? No sé. Chupame el pingo. No, pero... Chupame el pingo. Chupame el pingo. Hay uno conector. Mejor recontra tocado. Yo lo mato. Ahí está, grande. Un gran de... Chupame... Cosa que pueden basar. Es boqueo... Basura. Me pegó la estropaillón. ¡MoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHiPoHoHoHoHoHoHoHgOHsHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHuHoHoHhoHrgOHhsgOHhgOH. ¿Para acá? Ya estoy ahí. Me he refugiado en baño. ¿Y cómo te encontrás, Diego, esta partida? Realmente me quiero cortar un huevo. No. Excelente. No le salvaste la live, amigo. Eh, 61 en 3. ¿Voy para corta? Se tenía acá, Diego. Eh, Nahuel, no tengo arma ahora. Se murió ahí en la esquina, bro. Permitime que me ponga de un costado. Ahí en la esquina, tu derecho. ¿Me estás escuchando? Ahí, ahí. Uy, la concha de la lora. Mira cómo pide, bro. Estos se terminan en toda la partida mientras que yo agarro tu coso, eh. El GB. No le hago un culqui. No le hago un culqui, me hizo un culqui. Uh. Es. Agua, boludo. Oh, se ve que le pegue, eh. No, no se me hago ahí. Hay uno, Aguas? No, el puto también. Lo caí a Pingo. No alarga, muchacho. Todo alarga? Ese era el otro. Vamos, vamos, vamos. Están en side y en... En camión, perdón. Side y camión. Con tantas instrucciones me han perdido. ¿Dónde están las instrucciones? Me pregunto yo, ¿no? Yo, entre tantas instrucciones, no supe qué hacer. Que está el conector, que no, que sí, que está en side, que no está en side. Voy a hacerle caso al coach. Sospecho de todo el mundo, pero ya no sé quién hacerle caso. Bueno, vamos a hacerle caso a mí. El peor de Mojata, es mi cultori. Bueno, vamos, güey. No gira aquí. Hay uno acá. Oh, my God. Tranquilo. Oh, my God. 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 Para el cruce, para el cruce, para el cruce. Obviamente, él lo planeé aquí. I will talk to you as much as you need to focus on the neurols and do things. Like my let's go to the nerale. Y ya está en front. I can't secure my mind. I can't secure my mind. Oh, my God. He's listening to you. Hey, hey, hey. Don't get up. I'm watching you. Hey, hey, hey. se va a cerrar el orto es que es como yo creo que cuando le dicen no piques como que le salta la vida a ver es como que necesito piquear a ver es como cuando me insiste en algo esto no lo toques podes hacer todo lo que quieras pero esto no lo toques es como me dan ganas de hacerlo es como vamos no vos sos como Eva en el de nos dice no cómelos no voy a comer la manzana y me como la manzana y me como la otra también y la verdad también te pasa 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 mi amigo bendito le falle absolutamente todo otro más otro más otro más 10 otro más en larga si lo vi lo vi a ver a ver a ver a ver a ver 2 en baños de arco 2 en baños de larga 2 en baños de larga buen timing boludo conector 81 le hice esta por banana ahora 2 en baños de larga 2 en baños de larga 2 en baños de larga la bomba boludo abajo vayan para B vayan para B yo agarre el taser pensando que era la bomba no un heaven heaven con AP bueno te tiro te ayudó planta hijo de puta no estaba en agua boludo salta para atrás salta 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 no agua no estaba en agua boludo estaba en monster 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 a monster a monster a monster a monster igual a ver a ver viéndole el lado positivo de todo el historial de partidas de mierda estoy haciendo algo esto es el lado positivo de todo no yo tiré humo no yo tiré humo que está diciendo Diego tiró humo y luego Chixix entró antes de que tirara humo y lo mataste por primera vez hice algo bien y me querés sacar el mérito hijo de puta pero tiraste o no tiraste humo y pero que onda con ese humo que onda con ese humo aguas aguas se va se va se va se va vení 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 wow ahí si deberíamos de ir a B ¿no? chau tocado no no está tocado buena rápido boludo voy a decir pero es el pibes me está tirando tiene que haber una ahí tiene que haber una ahí en B igual cuidado eh 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 ah hay hay 99 en 3 boludo yo no me puedo creer especial pero pero corre ah dale dale mi chencio boludo chencio es el peor para rushar chencio chencio estás en la peor posición de toda la historia amigo con salida Hebel, Hebel, Hebel también, Hebel también Uy, si no te mataba te iba a dar con el cuchillo, hijo de puta Escondete, Chester Pon bien, boludas, hay que poner la bomba ¿Pero por qué nos buscan, boludas? ¿Por qué nos buscan? Están agotando, están agotando No se va a caer con eso, no se va a caer con eso No se va a caer con eso Vamos Yo no entiendo la cualidad de bombas Para buscarlo, boludas Exactamente eso, boludas Como que planta molito a matar Si, si, boludas Hecho un sitio específico, bolud Yo no le importa, se queda Sabía que no me iba a matar, boludas Con el tiempo aprendí Ejejeje Ok, boludo Tienes que entrar rápido Permiso Ah, pincha de vida No Corta, 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 corta Con salida Estoy yendo para el site ahora Oh no Ahí No 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 Necesito Ni 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 Si No Si ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Un chet! ¡Vamos, va! ¡Es Kameer! ¡Muerto! ¡Las llevo por arriba! ¡Por aquí hay pin piqué! ¡Demasiado buffo! ¡No voy a andar! ¡Buena! ¡Muy bueno! Se había caído todo el... ¡Que corte! ¡No! ¡Está sincronizado! ¡Sí! ¡Está sincronizado! ¡Dios mío! ¡Bendido! ¡Que acabo de pachar! ¡Está llegado con un scout creo! ¡Muerto Heven! ¡Tai! ¡Muerto Tai! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No sé qué pasa, pero es un descontrol! Especial